Música Sí, es perfectamente legal. En teoría la empresa a principio de año lo que hace es un cálculo del importe de la retribución que va a suponer ese año y ajusta el IRPF. Si durante el ejercicio por algún motivo existe algún cambio o el abono de algún concepto que no se tenía previsto o es una liquidación diferente, lo que hay que hacer efectivamente es ajustar a final de año para que las retenciones que se producen en la nómina sean las que corresponden por las retribuciones del trabajador. Música Música Música